Buenos días. Ayer desde mi humilde ignorancia como escritora o compositora hice esta canción y me gustaría que la disfrutaseis tanto como la he disfrutado yo mientras la escribía y que os aporte un rayito de sol en esta locura que estamos viviendo. Mucho ánimo. Nos damos las manos pero sin tocarnos unimos las voces en esta canción y pasan los días aumenta el cansancio pero juntos podremos creando la unión. No te sientas solo yo estoy a tu lado te ofrezco consuelo con esta canción. Te ofrezco mis manos pero sin tocarnos te ofrezco esperanza y un rayo de sol. Las calles vacías, los gritos cachados se oyen aplausos desde tu balcón y juntos podremos hacer el camino que vuelva a juntarnos y a darnos calor. No te sientas solo yo estoy a tu lado te ofrezco consuelo con esta canción. Te ofrezco mis manos pero sin tocarnos te ofrezco esperanza y un rayo de sol. Te ofrezco esperanza y un rayo de sol.